En el escenario, la comunidad campesina de Huancáñez con la danza, Pucaray. El escenario, la comunidad campesina de Huancáñez, Pucaray. ¡Gracias! ¡Gracias! Y también van pasando el PASA CALLÉ ¡Gracias! 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 ¡Aquí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí están los dólares! ¡Mamá mancha y mancha! ¡ No llene sé qué en el encurso! ¡Curso! ¡Por la plata! ¡Puero eso! ¡Emma pone! Pobres Farsá ¡Pobre belisa! ¡Emma pone, chingán, quichu, downyá Muchas gracias y aplauso para Buencañe. Seguimos adelante con esta hermosa presentación de danzas en la categoría de comunidades campesinas. Se prepara la comunidad campesina del Quilhuay. Se prepara la comunidad campesina del Quilhuay. Se prepara la comunidad campesina del Quilhuay. ¡Gracias! ¡Gracias!